Buenos Aires, la afición aprecia un anticipo a cuenta de nuestras posibilidades en el magno torneo londinense. La selección argentina enfrenta a la rusa, que asimismo ha merecido clasificarse para optar a una gloria mundial futbolísticamente hablando. El tan conversado azul a la constitución del once nacional ofrece aquí un planteo casi definitivo en lo que a hombre se refiere. Pueden observarse algunas características del juego en el que los argentinos destacan una armonía de ballet con lejanía de goles y los rusos ese practicismo clásicamente europeo, aunque en esta ocasión huérfano de ambiciones de tantos. El match transcurre entre esperanzas que no cristalizan, dejando un saldo más o menos aceptable con respecto a los argentinos que deben perfeccionar sistemas y afinar la puntería para salvar aquello tan tremendo que ocurrió en Suecia. Uno a uno en un encuentro sin pena ni gloria.